¿Dónde? ¿Lipi vecino en Puerto Guadal? Mirá, me le cuento. Según mis cálculos se me hace imposible. Ay, es que tenemos frío. ¡Decirle que no! Equipo, quería preguntar si podíamos hacer un desvío cortito a Puerto Guadal. ¿Dónde queda? Hay que pasar por Temuco, llegar a Pargua, tomar transbordador a Chiloé, cruzar toda la isla, tomar el ferry que solo pasa lunes y miércoles, atravesar el Golfo de Corcovao, llegar a Puerto Chacabuco, tomar la carretera austral, andar dos días en camión hasta llegar a Puerto Guadal. Ay, ahora entiendo por qué Puerto Guadal necesitaba un lipi vecino. Si está más helado que el corazón de mi ex. Lo llamo, perrito, para decirle que se pasó. ¡No me diga que me pasé! ¡Viajamos cuatro días para llegar! Perrito, lo que quiere decir la señora es que está consciente y agradecida del esfuerzo enorme que significa que hayas llegado hasta acá. ¡Y llegó para quedarse! ¡Que lo disfrutes, señora! Perrito, está llamando otra persona. ¡Es del norte! Conejito, si hay que irse al extremo con la buena energía, ¡allá vamos! Nuevo lipi vecino en Puerto Guadal. La buena energía comienza a llegar a los lugares más extremos de Chile. Busque su lipi vecino más cercano en lipivecino.cl. Lipigash, la buena energía.